Durante la madrugada de este domingo, de nueva cuenta fueron atacadas las instalaciones de la Vicefiscalía de la Región Laguna de Durango, ahora con un camión de 3 toneladas que derribaron un tramo de la barda perimetral. A filo de las 2.30 horas ocurrió de nuevo el ataque al inmueble localizado por el periférico, en el municipio de Lerro de Durango, donde no se reportan lesionados. Aprovechando el declive natural del terreno, el camión fue impulsado de reversa y derribó parte de la barda de Bloch y que en la parte superior tenía una malla ciclónica. Cuando salieron los agentes a ver lo que sucedía, ya los agresores se habían retirado y aunque fueron buscados por elementos del ejército y del ADI, no los encontraron.